Seguimos en los videos diarios desde la montaña mágica de Siloé porque en cualquier parque, cualquier país del mundo existen estas máquinas. Miren la abuela como nos da ejemplo, que sale a caminar con las mascotas porque las mascotas también necesitan hacer ejercicio. Hoy jueves 8 de febrero de 2024, temperatura ya 28 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia en medio de este fenómeno del niño. En cualquier parque de cualquier país del mundo existen estas máquinas saludables, así que no hay disculpas para no hacer ejercicio. Lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando nos quede tiempo. Y no necesitamos empezar con tantos tiempos, con 5 minutos que empecemos y le vamos acelerando a medida que el cuerpo nos va dando. Porque absolutamente nadie podrá hacer ejercicio por ti, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu novia, ni tu novio, ni tu hermano, ni tu hermano, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu nieta, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu abuelo, ni tu abuela. Absolutamente nadie podrá hacer ejercicio por ti, ni tus amigos podrán hacerlo porque no pueden agarrar tu cuerpo. Te toca a ti, lo único que nos toca es animarte y mostrarte los videos diariamente, por así lo decís en YouTube. Hoy es jueves 8 de febrero de 24, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. En la mañana, a mediodía, en la tarde, cuando las señoras también salen con la mascota a hacer los ejercicios.